Música Quiero darte la bienvenida, esto es de mi polar, yo soy Chop Lo que estamos haciendo el día de hoy es enseñarles un poco de lo que yo hago Yo soy DJ Oye, yay, yay Yo lo que hago es poner discos Y mucha gente piensa que poner discos es relativamente fácil Y no es bastante más complicado de lo que parece Este fue los CDs de la fiesta pasada Hice una selección de mis tracks Que son los tracks que voy a mezclar el día de hoy Que van desde lo más leve hasta lo más prendido Si de repente se me ocurre poner una canción de este disco Mezclada con otra de este disco Y nada más tengo uno ya no puedo hacer nada Entonces yo generalmente tengo dos copias de cada disco Para poder mezclarlas en el orden que se me pegue la gana Música Lo que hace esta tanga es mucho más complicado Porque esta mezclando con un aparato que se llama el tractor Música Yo lo que hago es que en lugar de usar CDs O acetato Utilizo la computadora Y tengo esto que es como un controlador Acá tengo los botones que es como play O cue Estos mismos botones acá Los tengo aquí Nada más que no dicen Que son Música Estos son CDJs Yo aquí meto mi disco Y con esto controlo la velocidad a la que va Ahorita me están marcando que está haciendo 26 beats por minuto Lo único que hago es Subirle al volumen o bajarle al volumen Miren lo que voy a hacer Música Y esa es una mezcladora A mi lo que me gusta De mezclar Es que creo que es como mucho mejor que un concierto Porque cuando llega a YouTube a tocar a tu ciudad Toca como las canciones en un orden Y son siempre las mismas canciones Y YouTube no puede echarse de repente una de Coldplay Y yo puedo poner las canciones de quien se me pegue la gana En el orden que se me pegue la gana Y además tengo una respuesta como inmediata Del público Con respecto a lo que estoy poniendo Entonces esto es lo que hago Es por lo que me pagan Esto es un set de Choc Pérez en la Bipolar Si quieres ver más Pide XaTV a tu sistema de cable